Dime, ay, si le puedo yo, ay, sin ti Dime, ay, es mucho, mucho más sincero Ay, nunca supe valorar tu amor Hasta el día que te perdí Ya no me sugero, mucho por ti quiero Ya no quiero sufrir Fui un montón de descuidados y lo sé Desconfío que no supo comprender Estoy confundido, me siento perdido Como la primera vez Dime, ay, es mucho, mucho, mucho Perdido, perdido, perdido Dime, ay, es mucho, mucho, mucho I feel so alone, so alone now Dime, ay, es mucho, mucho, mucho Ay, sin ti Dime, ay, es mucho, mucho, mucho Amor, amor Dime, ay, es mucho, 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 mucho Sincero Me haces tanta falta Ay, 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 no Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!